Prevé en autoridades municipales una ocupación hotelera del 100% para Semana Santa en Morelia, Michoacán. En entrevista, el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, dijo que existen las condiciones para que la capital michoacana tenga una derrama económica superior a los 30 millones de pesos. El pronóstico que tenemos con la asociación de hoteles es que seguramente en los días santos tenemos con una ocupación hotelera del 100% y una derrama económica entre 29 y 32 millones de pesos seguramente para lo que es la Semana Santa. Dijo que ya se trabaja en la preparación de eventos, entre los que se destaca la procesión del silencio para una mayor atracción de turistas. Bueno, para Semana Santa estamos trabajando en esa suma de voluntades de apoyar y ser muy respetuosos de las tradiciones que tienen. Son básicamente festividades de carácter religioso. Con la celebración del Festival de Torito de Petate iniciaron este 2015 las festividades masivas con la congregación de más de 35 mil personas en el Centro Histórico de Morelia. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.